Ya se habían tardado. Mira lo que compramos en el súper. Bubulubu mini con 15 piezas para que nos dure toda la peli. Pues ya vente, que ya va a empezar. ¡Ya vente! Está buena la peli, ¿no? ¡Ay! Sí, como los Bubulubu mini, dame uno. No, ya no hay. Ay, ¿cómo no? Si son 15. Bueno, pero no te los acabes. Qué buena estuvo la peli, solo que no me gustó algo. ¿Qué? Que solo quedó un Bubulubu. Ay, muy fácil. Un volario vemos quién manda a Juan por más Bubulubus, ¿no? Ay, sí. Mixtel le da un plus a mi personalidad con el nuevo Motorola PURP. Conócelo y tú también acostúmbrate a que te admire. Todos los días escuchamos invitaciones a gastar y ninguna para ahorrar. Caja Popular Mexicana pone a nuestra disposición alternativas financieras que nos ayudan a lograr una estabilidad económica que nos dará la tranquilidad y armonía en la vida. Acércate y quédate. Caja Popular Mexicana, eres tú, somos todos. Caja Popular Mexicana presenta el final de Teresa. Con el nuevo queso Oaxaca Food, tardo menos haciendo mis platillos. Es fácil de fundir y le da el sabor casero a la comida que a mi familia le encanta. Con Food, el tiempo es tuyo. Me gusta el queso Panela Food, de gran sabor y muy práctico. En rebanadas, asado o desmoronado. Haz siempre diferentes tus platillos. Con Food, el tiempo es tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!